Mister, Mister o Michel, ¿cómo querés que le llame? Llámame Lola. Hola, ¿eso de que en casa le mande la mujer y en el equipo Teresa Rivero? Como a ti, a ti no te manda Teresa Rivero, pero si estás casado seguro que te manda tu mujer o tu pareja, ¿a que sí? A mí me encanta, y a Michel, no, no digo la verdad, a mí me manda, en casa manda mi mujer, en la casa de Michel. Ya te lo he dicho, mi mujer, y que me escuche lo contrario, verá la que se lía. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y en el vestuario quién? ¿Cómo organiza eso? Ahí no dejo pasar a mi mujer, con todo respeto, por si acaso, ¿eh? Porque si pongo en competencia los cuerpos de los chavales con los míos, seguro que me deja. Ya, pues mucho, muchas gracias.